Bienvenido un día más aquí a mi canal, mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, para todos mis bellezas, que me veáis todas las semanas. ¡Feliz jueves a todas! Y en el vídeo de hoy, como os prometí, os traigo el haul de cositas que tengo para San Valentín, para decorar la cocina, para montar una mesa romántica, pues para decorar la habitación, muchas cosas las tengo aquí y otras las he pedido y están a puntito de llegarme. Pero bueno, os pondré una foto también para que tengáis como referencia y si queréis vosotras también decorar para este San Valentín, o simplemente pasar un ratillo chismoseando, pues que comience este haul de San Valentín. ¡Dentro vídeo! Bueno chicas, tengo cosas de Teddy. Tengo cosas de Shane, que algunas las compré el año pasado pero no las llegué a poner, y otras vienen en camino. O sea, las he pedido este año, que están en web, que os lo pondré por pantalla, pero vienen en camino. Así que nada, voy a empezar con cositas que compré el año pasado, que al final no hice ningún vídeo de San Valentín, no sé si es que estaba mala o que ya me lié con otras cosas y al final no lo grabé, pero os lo traigo hoy. Bueno, mirad, me he puesto yo aquí de rojo. Esta chaqueta es como una chaquetita, abriguito, que me encanta, así de raso. Y este es un tesorito que pillé, es de Carolina Herrera y lo compré por Vinter, así, a modo chorreteo. Que también se encuentran cosas chulísimas en páginas como Micolet o como Vinter. Entonces, pues tesorito este de Carolina Herrera, que me tiene enamorada esta chaqueta. Así que nada, empiezo a enseñaros. El año pasado en The Alph, en la tienda The Alph, compré estos platitos que me costaron un euro. Tanto hondo, compré dos para montarse una mesa romántica que os la enseñé por Instagram, eso sí os lo enseñé por Instagram. Este año, en vez de The Alph, en Granada la han convertido todas las tiendas en pesco. Pero vamos, supongo que van a poner lo mismo, decoraciones totalmente buenas. Al final del vídeo os dejaré con un tour pequeñito de todo lo que grabé que hay en Teddy, de San Valentín. Lo dejaré al final del vídeo por si a alguna le interesa que vea lo que hay en tienda. Pero en pesco este año seguramente pongan también cositas de corazón. Compré eso, compré estas servilletitas de aquí, que mirad que monada. Son como blancas con corazoncitos en oro rosa, que para montar una mesa me parece súper bonito. Y estos platitos en grande. O sea, compré los grandes, que salieron a un euro, un euro cincuenta. Y los hondos, los grandes y el pequeño. Para hacer una cena así romántica con tu pareja, con tu mamá, con tus niñas o con quien sea. Y que monte así una mesa más bonita. Me voy a ir poniendo por aquí que no se me rompa. Luego, más cositas que os enseño. Para montar la mesa así de corazoncito de San Valentín, también estaban estos bajo manteles o salvamanteles, o como lo llaméis, en rosita. Y trae como unas leves lentejuelas. Lo mismo, compré dos para hacer una mesa de pareja romántica. Y el camino de mesa, que el año pasado también lo cogí de la tienda Deals, o Pesco, y estaba en rosa y en rojo. Pero como cogí todo en rosita, pues para combinarle, lo cogí rojo. Así que eso para montar en una mesa romántica para esa noche. Luego, para picoteo, para la cocina, esto también fue de Tedi o de Deals. No lo sé, pero lo compré el año pasado. Creo que este de Deals. Me costó también 1,50€ y son tres cuenquitos en forma de corazón, pues para echar chuches, frutos secos, aceitunillas. Y hacer una cena, pues en plan romántica, chulo, o decorar en la cocina, poner cositas. Pero sobre todo, pues para hacer una cena así guay y echar con lacasitos, gominolas, frutos secos, tomarte una copita, no sé. Está muy guay. Y luego, en un bazar, esto me lo encontré, pues eso, el año pasado, cuando ya había pasado San Valentín, pero lo vi, creo que me costó 3€. Y lo cogí en un bazar, que ya no sé deciros ni en cuál, pero dije, pues lo compro y ya lo tengo para el año que viene, para decorar la cocina. Y os lo enseño. Es estos cuenquitos de aquí, que trae dos. Lo voy a sacar, la llama que se rompa. Son como estas ollitas o cazuelitas de barro. Una en rojo, mirad que monada, dice que sirve, que lo puede meter en la vajilla, lavar a mano y en el microondas. Mirad que cucada, mirad que cosa más mona. Pues tiene uno en rosita y el otro en rosa. O sea, en rojo y en rosa. Serían estos dos de aquí. Mirad que mono, esto lo voy a poner en la cocina, pues para echarle el azúcar, para poner azucarillo, para poner en uno la sacarina y el azúcar en la zona del café, no sé, me parece monísimo. Pues esto me costó 3€ el año pasado, lo pillé, pues ya os digo, en un bazar. Y ahora ya me voy a meter en cositas de Shein. De Shein, las cosas textiles me gustan mucho. Este año ya he pedido una guirnalda, unos adornos de madera. Y he pedido fundas de cojines, que pondré la foto por aquí, porque a esos no me han llegado, no los puedo enseñar físicamente, pero lo he pedido en Shein, que tengo código descuento, Elena García 15, y os aplican el 15% de descuento a todo. Y justo este fin de semana, a partir de 19€, los envíos eran gratis. Así que pedí las 4 fundillas de cojín, los 4 adornitos, y pues me ahorré eso. Esta la compré el año pasado, que creo que está este año también en web. Todo lo que os enseñe, que pueda poner enlace, lo voy a poner en la cajita de info. Es un cojín en blanquito, pero trae la palabra, lo he hecho como de cuerda de yute. Me parece precioso. Inclusive, si tenéis decoración en tonos crema, pues estilo nórdico, el cojincito está muy, muy, muy mono. Yo este año he pedido dos de terciopelo en rojo básico, que salen a 3€. Es que las fundas de cojines las recomiendo mucho en Shein, porque puedes decorar de cualquier estación y te sale súper económico. Esta manta XXL, que las que me veis de hace tiempo os acordaréis, que os la enseñé, la pedí también el año pasado, pero este año hay mogollón de modelos similares en Shein. Es esta manta de aquí, que es de corazones, pero es enorme, enorme. Porque yo el año pasado dije, ¿dónde voy a ir yo con la...? Tenía mi Adriana un añito, no lo tenía. Sí, recién cumplido. Y dije, ¿dónde voy a ir yo de San Valentín de noche...? Que no, que no. Una manta para ver una película con las niñas. Esta quiero utilizarla a modo de colcha para el dormitorio de matrimonio. Lo voy a poner en la cama con unos cojines y va a quedar espectacular. Esperad ese vídeo dentro de poquito porque voy a hacer la decoración de las cuatro cosas que ponga en la casa o haré un tour y o haré el vídeo de la decoración, a ver si sale un poco el sol y se va este nublado porque es que estamos metidos en la niebla. Y os hago esos vídeos y os los subo antes de San Valentín, pues para chorretear un ratillo, para pasárnoslo bien y tal. Bueno, otra cosa que os recomiendo mucho son estas mantitas de Shein. Esta en tono rojo, mirad que mona es, hace como esos triángulos y trae estos flequitos, que tanto para encima de un sofá, para echártelo a modo decorativo, para calentarte cuando estás viendo una peli, a los pies de la cama, a modo decorativo, en un silloncito, queda genial. Y la tengo en rojo y en rosa. Os voy a dejar el enlace porque esta sí está siempre disponible. Le pones la mantita y te pones el cojincito de los y ya tienes un rinconcillo decorado. De San Valentín, monísimo. Y pues eso, que tampoco tienes que invertir ni que gastas muchísimo dinero para darle un toquecillo de ambiente. Y ahora ya sí os enseño las compritas que he hecho este año en Teddy. Que la tienda Teddy es bastante económica y he comprado cuatro detallitos que entré el otro día con mi niña y le hacía mucha ilusión. Y digo, bueno, pues para decorar cuatro cosas y me traje... Bueno, lo primero que os enseño esto porque es muy delicadito y me encanta y estoy sufriendo de verlo ahí. Esto me costó 3,55 euros. Pero mirad qué cosa más linda. Es un portabelas para ponerle una vela de pastillas que a mí me encantan las de techa y de mercadona y trae flores. O sea, son flores en tono crema metidas dentro y eso es de cristal. Me parece precioso para ponerlo en cualquier rincón y yo utilizo muchísimo las velas de pastillas de techa y de mercadona. Pues para ponerla de diario y oler la vela. Luego también esto me va a servir para la decoración de primavera porque tiene las florecitas y me parece preciosa de decoración para todo el año. La voy a poner aquí también para que no se rompa pero es divina. La bolita esa es divina. Luego cogí este cartelito que pone el O. Mirad qué bonito, ¿eh? en blanco y rosa y este tenía un precio de 6 euros. El precio primero es de otro país y vosotros tenéis que fijaros en el segundo que es el de España, 6 euros. Y pues eso, en rosita y blanco que creo que es la entrada. Esto con la velita y cualquier cosa más tiene que quedar preciosa. Otra cosa que voy a poner por aquí. Ahí. Más cositas que os enseño. Cogí este colgantito que en cualquier sitio en el marco de una puerta y en cualquier lado tiene que quedar monísimo. Este costó 1,55 euros. Es un arito de corazón de madera. No tiene más historia, simplemente el corazoncito de madera y me parece por 1,55 euros que en cualquier rincón tiene que quedar muy mono. Más cosas. Guirnalda de corazones. Un euro. Y veis que se despliega y es de corazoncito. Lo quiero poner en la zona de la cocina del café y adornar como esa estantería y que quede bonito. Además, yo involucro a mis niñas y ellas disfrutan conmigo de haciendo todas esas chorretaitas. Ya disfruto conmigo viniendo a comprarlas, pero es que luego disfrutamos poniéndolo, colocándolo. Esto es para hacer un bizcochito. Mirad, qué cookie. Y mi niña, rosa, bien gris. El típico gris de y en rosa. Y mi niña, rosa, 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 mami. Pues eso, costó $2,50. Por ahí tiene el precio. Y es antiadherente y es para hacer un bizcochito en forma de corazón. Así que haremos varios. No haremos uno, haremos varios. Que esto inclusive lo mete en la freidora de aire que tiene un tamaño perfecto y se infla, se hace el bizcocho en 10 minutillos, en 15. Y esto tiene para desmoldar y sacarle el culo, ¿vale? Lo tiene para que lo desmolde. Me pareció buenísimo. Me pareció buenísimo para la cocina. Y siempre esos días como que hacemos algún postre más especial y eso. Luego cogí este bote que, deciros que me parece buenísimo, precioso, con el corazón. Y tiene un precio de 3 euros. Este sí tenía un precio de 3 euros. Deciros que lo teníais en rojo y en rosa. La tapadera en rojo y en rosa. Pero yo lo quise blanco pues porque si le meto unas chuches, unos bombones en color rojo me hace el contraste muy mono. Y esto lo quiero para la zona del café, para la cocina. O algunos bombones que tenga el envoltorio rojo. Más cositas. Bueno, las tazas enteras y me chiflan. Me encantan mucho. Estoy yo aquí con la bolsa encima. Agobiada. Y tienen un precio de 1 euro. O sea, estas tacitas me costaron 1 euro. Tienen un único precio. Y compré dos. Compré dos para la zona del café. Son en rosa. Y tiene ese corazoncito tan mono, tan bonito. Pues eso, para la zona de la cafetera. Ponerlo junto con las otras cosillas. Luego ya haremos el bizcochillo en forma de corazón. En fin, todo muy coqui. Todo muy mono. Y todo muy de corazoncito. Yo siempre me gusta decorar rojo mezclado con rosa. Y blanco. Los tres colores me gustan mucho. Y luego estas cositas súper económicas. Pero que te dan mucho juego a la hora de decorar cualquier tontería. Bueno, mi Jimena. No podía dejar allí en la tienda los globos de corazón. Digo, pues ya está, hija. Tú echalos que esta noche haremos una fiesta de corazones con globos. Y pondremos todo de corazones. Tú no te preocupes. Ella se apunta a un bombardeo. ¡Mami! Que ya está lo de la Pascua. Que ya están los conejos. Y digo, espérate, espérate. Que salgamos de San Valentín. Y luego ya nos metemos con los conejos y con la Pascua. Y bueno, para terminar este haul. Así rapidito. Unos corazoncillos. Un euro de madera. Me parece que esto... Ahí lo veis. Esto en este tamaño tan bonito. De madera. En rosa y en rojo. Lo voy a sacar para que lo veáis. Porque es que me parecen preciosos. Pero vamos, incluso para echar en un cuenquecillo y ponerle los corazones. Adornad cualquier... No sé, cualquier arrontito le meten los corazones dentro. Me parece chulísimo. Mirad que mono. En rojito y rosa. Y son de madera. Pues eso, para poner en cualquier sitio. Así, corazoncitos echados para adornar la mesa, el centro de la mesa. Y todo me parece monísimo por un euro. Y traen, ¿cuántos traen? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho corazones de cada color. Así que genial. Ocho corazones por un euro. Y nada, chicas. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Os haya entretenido. Que en Teddy tenéis muchísima decoración de San Valentín. En primar suelen poner también. Ahora os voy a dejar con el clip de la tienda de Teddy. También suelen poner en pesco, en The Alps. Y no sé, en la tienda casa creo que también suelen meter alguna pinceladita. Pero en esas tiendas seguro, seguro, seguro encontraréis... Bueno, y en Shane hay infinidad de decoración, de corazones de San Valentín. Y luego también DIY, que ya os traeré algunos, pues hacer alguna guirnalda con corazoncitos. Adornar alguna cosa con cartulina. Sacándote unos moldes de corazón por el ordenador. Te haces cualquier cosita de San Valentín. Seguro que es monísima. Y nada, chicas. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, déjame dedito arriba. No olvides suscribirte al canal que hay el botoncito rojo que pone por aquí abajo. Suscribirse. Y nos vemos muy, muy prontito en el siguiente vídeo. Un besazo enorme y... ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!